El Partido Revolucionario Moderno concluyó ayer su Convención Nacional Extraordinaria de Reforma Estatutuaria, Tirso Mejía Ricard, donde fueron ratificados sus nuevos estatutos, habilitando de paso la opción para una segunda repostulación del presidente Luis Abinader. Pero también se han aprobado otros reglamentos, otras reglamentaciones que afectan las aspiraciones de nuevos miembros que tienen mucha relevancia en la vida pública del país. Hablamos del tema con el alto miembro del Partido Revolucionario Moderno y Habitué de nuestro magazín, Joaquín González. Joaquín, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, Roberto. Un placer estar por aquí nuevamente con todos ustedes. Contigo, con la producción de aquí, del programa y con toda la ciudadanía que nos escucha. Ok, perfecto. Cuéntame de la convención de ayer. Bueno, ayer, próximo a las 10 de la mañana, en el pabellón olímpico, en el pabellón de bolígol del Centro Olímpico, toda la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Moderno, gran parte de su estructura, pues, nacional, dio e hizo presencia en un ambiente de total y absoluta confraternidad. De cara a dicha asamblea, que tenía como objetivo y como medio y como fin, pues, la aprobación de los nuevos estatutos del Partido Revolucionario Moderno. De dicha aprobación vino a llevarse a cabo sobre un anteproyecto de estatutos que se venía trabajando al interno del partido, en una comisión presidida por el magistrado Eddie Olivares. Desde hace varios años venían trabajando en la modificación de forma y fondo, de manera que los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, pues, queden adecuados al nuevo ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Dígase esto a la Constitución de la República, dígase esto a la ley de partido, dígase esto a la ley electoral. Entre un sinnúmeros de reglamentos y leyes más pertenecientes a nuestro ordenamiento jurídico, que hace apenas cinco o siete años, cuando el partido se formó, pues, de allá para acá, de esos cinco o siete años para acá, hemos tenido la aprobación de esas distintas leyes. Y lo que hicimos no es más que, pues, poner en armonía o armonizar en dicha asamblea, con dichos nuevos estatutos, a los nuevos lineamientos, los ordenamientos jurídicos actuales de nuestro país. Ya, uno de esos temas, y es el que quizás más ha llamado la atención, es el tema de la posibilidad de la reelección o repostulación dentro del partido. Hay que recordar que cuando surge el partido, uno de los acápites o uno de los artículos importantes que ponen es el tema de la no reelección presidencial. Y ahí es donde quizás viene mi cuestionamiento, porque, si bien hay una explicación jurídica para justificar que se ponga la posibilidad de la repostulación a lo interno del partido para buscar la candidatura presidencial, porque la constitución permite dos periodos y nunca más, y nada está por encima de la constitución. Ahora, que el partido haga uso de ella o no es otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Aún cuando esté escrito, mañana Binader, en el 2023, dice, yo no voy, busquen a otro, vayan a otro, etc. Es algo improbable, pero bueno, todo está dentro de las opciones. Todo es coñuntural. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que realmente el partido valora esa opción, no quiere decir que sea una obligatoriedad, pero está cónsono con lo que plantea la constitución. El partido no puede decir otra cosa diferente. ¿Dónde viene mi contradicción con esto, por llamarle de alguna manera? Con el origen, y es más, quizás ético o ideológico, corre otra cosa. Cuando se funda el PRM, se crea con una organización pequeña que había creado el padre de Binader, el doctor Binader, y los salientes miembros casi mayoritarios del PRD. Se crea esta organización en medio de un gran debate que existía en este momento en nuestro país con el tema de la reelección y la posibilidad de Danilo y la posibilidad de reformar la Carta Magna, que ya la habíamos modificado y que eso era una torpeza, y esto y lo otro, y Lionel lo es batallando, todo el mundo. Y el partido en ese momento decide, quizás de manera transitoria, decir no, no, porque los principios y Peña Gómez, siempre recuerdan a Peña Gómez, y nuestro partido y Peña Gómez, y además necesitaban aliados que creyeran en esa filosofía, que cuestionara el tema de la reelección, como es el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Nunca nos olvidemos que la decisión de Atuay de Kams, del Partido Revolucionario Dominicano, su gran contradicción con Hipólito, fue por el tema de la reelección. Fue por el tema de la reelección. Entonces, bajo ese principio que aparecía por escrito en el PRM, bueno, finalmente asume como aliado al Partido Revolucionario Socialdemócrata, que dirige ahora Luis Miguel de Kams, y así otras instituciones. El tema está que ahí es donde está la mecánica. O sea, yo sé que en aquel momento existía el debate, el gran problema de la reelección que podía malinterpretarse, pero siempre que se hable con la verdad y de cara a la verdad al pueblo, ir en estos vaivenes, allí lo puse porque me convino, ahora lo rectifico porque no puedo estar al margen de la Constitución. En aquel momento lo habían hecho al margen de la Constitución. Entonces, creo que hay que acabar de resolver un poquito para que la gente no se sienta manipulada o no entienda estas cosas que pasan, que hay que ser consecuente si algo respeto a Toi de Kams, que en paz descanse, que en gloria esté, es su consecuencia vertical en cuanto a su manera de pensar, de ver ciertas cosas dentro de la política. Del mismo Peña, del mismo Peña también. Del mismo Peña. No quiere decir que se sea intransigente, que no se siente a negociar. El propio Atuey, que había sido un hombre enfrentado con toda la fuerza que tenía a Hipólito Mejía, a la hora de tomar la decisión de sacar al PLD del poder al precio que fuere dentro de la democracia, claro está, nunca dudó en sentarse a hablar con Hipólito y después sentarse a hablar con Hipólito y Miguel Vargas Maldonado, que en aquel momento, o sea, siempre a favor de la conciliación y del debate, sin que esto le restara en su pensamiento medular de ciertas cosas con la política. Mira, Roberto. Era lo que quería comentar sobre eso. Mira, Roberto. Así como la vida, el ejercicio, quienes estamos dentro del ejercicio de la política, si hay un principio básico de toda práctica política en República Dominicana y en el resto del mundo, es que la política, al igual que la vida, como mencionaba, pues es muy coyuntural. La política muchas veces depende del momento. Siempre recuerdo al presidente de nuestro partido, José Ignacio Paliza, cómo en cada recorrido que, en compañía de la secretaria general, Carolina Mejía, pues llevamos siempre a cabo el equipo del partido a nivel nacional, siempre en cada recorrido, tanto Carolina como José Ignacio siempre señalan que en política las batallas del futuro se libran en el futuro. Y que partiendo de ese entendido, hay un principio irrevocable, y es que la política es coyuntural. ¿Qué mandaba la coyuntura del momento, Roberto? Sí. Siéndote claro, honesto y pelado, como me recomendó mi amigo Pinky el otro día, que debemos ser los perremeístas en ese sentido. ¿Qué manda la coyuntura del momento? ¿Y qué mandó más del 70% del quórum que hubo ayer registrado para poder darle apertura a esa asamblea? Bueno, pues que la mayoría de los delegados y los militantes de nuestro partido, los cuales me incluyo como delegado, pues estamos de acuerdo con que el presidente Luis Abinader continúe dirigiendo los destinos del país. Y más que un tema legal, más que un tema jurídico, más que un tema constitucional, es un tema que tiene que ver con la naturaleza y esencia de la coyuntura social y política que se vive a lo interno de nuestro partido. Dicho esto, si los números al día de hoy al presidente de la república le dan mejor que a cualquier otra figura a lo interno del partido para continuar dirigiendo los destinos de la república, el partido de gobierno, bueno, pues ¿por qué no hacerlo siempre y cuando no sea faltando al debido proceso? Y yo pienso que, decía Charles Darwin, no es el más fuerte que sobrevive, como muchos creen al leer el origen de las especies, sino es el que mejor tiene capacidad de adaptación. De adaptación. Y es en ese sentido que la mayoría de los delegados que estuvimos presentes ayer, pues es en ese sentido y en ese sentir que nos adaptamos a la coyuntura social y política que vive el Partido Revolucionario Moderno, de manera que a través de un debido proceso se le haya dado pues la apertura al presidente de la república de poder poner en ejercicio desde el seno de su propio partido, del propio partido que él fundó junto a don Hipólito Mejía, pues poder seguir ejerciendo la gobernanza en nuestro país. Pero me voy más allá, Robert. El tema que más ha salido a relucir es la parte más política de esos estatutos, como es tal cual la aceptación de la repostulación presidencial del presidente Abinader. Pero me voy más allá. Estos estatutos se venían trabajando desde hace varios años, Roberto, y no solo se trató de mamera categórica, no solo se trató ese artículo de los viejos estatutos que le impedían al presidente de repostularse. Roberto, también sé, de 137 artículos que existían en los viejos estatutos, ahora nos rigen 180 artículos. ¿A dónde quiero decir? Los estatutos fueron reformados en su totalidad en cuanto a la forma y en cuanto al fondo sobre todas las cosas. Gracias por ver el video.